Lo llamado que le hacemos a todos los colombianos es nada justifica que en estos momentos pongamos en riesgo la salud y la vida. Si tenemos discusiones, démoslas en el marco de la democracia. Sin que tenga que haber emplazamientos, ni ultimátums, ni invocar juicios que no tienen asidero. Pero el diálogo sí, sectorial, oportuno, frente a los temas de las regiones como lo hemos tenido. De esa manera ha hablado el presidente Iván Duque sobre las aglomeraciones en compañía y de manera paralela a la presencia de la minga indígena, más de 10.000 indígenas en la capital de la República y la amenaza de un posible rebrote que se disparen los casos de la COVID-19 en Bogotá. Pero es que hay un hecho curioso, y es que también en compañía de todo esto, el mandatario de los colombianos, Iván Duque, a través de su cuenta de Facebook, publicó el siguiente mensaje. La OMS es clara en que las aglomeraciones son el caldo de cultivo de rebrote del COVID-19 y nadie puede tener argumentos para convocarlas. Somos un gobierno que dialoga y que no olvida a las minorías étnicas que tienen un capítulo especial en el plan de desarrollo. Y en compañía de esta publicación, inmediatamente se presentó el siguiente mensaje de Juan Nicolás, que dice, ¡Payaso! E inmediatamente el presidente Iván Duque respondió a este mensaje en particular, diciendo lo siguiente, ¡Hola Nicolás! Desde que asumimos la presidencia, hemos trabajado con firmeza y vehemencia para traer bienestar al país. Seguiremos en este sentir en favor de la nación. El presidente Iván Duque ha respondido al mensaje que le ha dicho payaso un ciudadano a través de su cuenta de Facebook, su cuenta oficial de Iván Duque, a esa publicación sobre las aglomeraciones y la advertencia que ha hecho la Organización Mundial para la Salud. Y ahí están viendo ustedes en pantalla el mensaje que le ha enviado un ciudadano diciéndole payaso y la respuesta del propio presidente Iván Duque. Respuesta que dice lo siguiente, ¡Hola Nicolás! Desde que asumimos la presidencia, hemos trabajado con firmeza y vehemencia para traer bienestar al país. Seguiremos en ese sentir en favor de la nación. Esa es la respuesta, la sorpresiva respuesta que ha dado el presidente de la República, Iván Duque, a través de sus redes sociales, de su cuenta oficial de Facebook, a este mensaje en particular, en donde lo han llamado payaso e inmediatamente él ha dado esa respuesta. A todas las personas que se han comunicado con nosotros, que han interactuado a través de todas las redes de Semana Noticias, publicando sus comentarios, muchas gracias por hacerlo. Para eso están esos canales de las redes sociales. Y no olviden compartir este video.